Navidad 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 llegó, es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, Navidad llegó, es un día de alegría y felicidad, su gran trineo Santa Claus dará, muchos regalitos según se portará. Navidad La 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 la. Los arbolitos secos están, los pajaritos se emigraron ya, las florecitas no lucen más, pues el sol se ha escondido y ya no ha salido. La 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 Los arbolitos secos están, los pajaritos se migrarian Las florecitas no lo sean más, pues el sol se ha escondido Y ya no he salido La 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 Estamos todos de acuerdo Este su hijo es el lugar Estamos todos de acuerdo Este su hijo es el lugar ¡Suscríbete al canal!